No, Buti, estamos llegando a la una de la mañana, saludamos a nuestro productor Bernabé, que se va a trabajar con Domi, no nos quiere más, se va con Domi a la tarde, que Domi la va a tratar mejor, no sé si no lo aguanta Vero, o a Fabrachi, o a mí, pero le agradecemos mucho que nos acompañe, obviamente, estos meses, centenas de noches. Me parece muy bien. Ahora vamos a lo importante, Franco, ¿qué hora es? La una, en punto. Está que es un reloj humano. Bueno, muy bien, es la hora señalada, está Guidín con nosotros. ¿Cómo les va? Ya está hablando el negrito, ¿cómo andas, Guido? Bien, ¿puedo hacer una pregunta antes de que se vaya a Berna? Él mismo se puso el graf, gracias, Berna. Sí, sí, sí. ¿Por qué? La perdida es parte del autodestido, del automenaje, porque está dando la vuelta por atrás. Sí, pues se va a trabajar con Domi, con Dominic Netsker. Vamos, Berna. No fue, fue Bero Furman. ¿Por qué todos nos dejan tan rápido? Viste, se van rápido la noche. Y bueno. Sí, hay que aguantar este ritmo vertiginoso. Claro, sí, claro. Eso no es fácil. Se referirse a la dificultad de convivir con el éxito. No será muy estrella ustedes, ¿no? Este es el acostumbrado, ¿no? Cualquiera. La gente joven le pasa esto, ¿no? ¿No serán muy estrella? Ustedes andarán pidiendo almendras por ahí y la gente se va. ¿Almendras? Me encantan las almendras. ¿Cómo? Me encantan las almendras. Y bueno. ¿Cómo? Nueces y almendras. Nueces y almendras. ¿Estás sordo? ¿Y las castañas de cajú o de cajú? También, también. Esas son mis favoritas. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero bueno, el kilo de castaña y de cajú está para BMW. Tal vez por eso son mis favoritos, porque uno come menos. ¿Viste? El maní. Pero bueno. Bueno, ¿qué presupuesto? Todo es muy caro. No sé por qué son tan caras, ¿no? Y debe ser por la dificultad. Se deben escapar, ¿no? Yo no tengo. Y iba a decir, iba a hablar sin saber. Claro. Cosa que nunca, nunca hemos hecho. Es toda una habilidad. En este segmento. Traté de ser mejor. No sé si hay acá. No sé si hay producción local de castaña de cajú. O sea, alguien nos debe estar escribiendo para desaznarnos. Yo calculo que sí. ¿Saben qué? Un dato, hablando de frutos secos. Sí. Si es un fruto, si califica un fruto seco. Sí, sí. En esto de no saber la procedencia de muchos productos y esto de idealizar a otros lugares del mundo. ¿Quién es el principal productor de maní? Supongo que Brasil. Argentina. Argentina. Hernando se llama el pueblo, ¿no? Córdoba. Córdoba. Sí, no sé si a nivel global, pero digo que es una de las grandes referencias del... Hernando es la capital nacional del maní. Ya mismo lo hubo. ¿Cuál? ¿Orlando? Mira, no sé bien. ¿Cómo andas, negrito? Bienvenido. ¡Eh, negro! ¿Cómo anda la banda? ¿Bien vos? ¿Estás bien? Me encanta el saco que trajiste, es espectacular. Sí. Tiene tanto brillo como... Te lo prestaría, pero no va con esa camisa negra, si no te lo daba. Es en Córdoba, Buti, Hernando. Entonces, te puedo... Tenemos los dos razón. Estamos bien. Ve, está la Beba también, bienvenida. Adelante, Beba. Estamos hablando de maní. Sí. La Beba empezó a trabajar en una obra social, así que cualquier pedido de consulta le pueden... Sí. En una... Yo pedí turno con el otorrino raringólogo, pero no me atendió nadie. ¿Qué explicación me podés dar al respecto? Dije que estaba trabajando en una empresa telefónica. Bueno, me pones por ese tema también. Es verdad, está de oficinista también, podría ser un banco o no. Claro. Soy una persona seria ahora. Sí, está seria, está seria. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Eso tiene que ver con el resultado. Ah, bueno, mirá, otro más que se suma. ¿Qué? Aerolíneas Beba. Tiene dos salidas. A ver, ¿cómo? Ah, están todos graciosos. Pero mirá qué simpáticos que son. En el caso que haya una despresurización de cabina. Hacé la advertencia. Hacé lo que tiene debajo de la... Volnegro, habla ahí y la veo a siempre en el plano. Ah, dale, toma. ¿Cómo le prestan atención a... Sí, siempre. ¿Quién le hace el texto? Pará, no, pará, tenés que ponerte el salvavidas, lo infla, una vez fuera del avión, bienvenidos. Un amigo del comisario. Bienvenidos a bordo. Hola, mi nombre es Fernando Molinero, el piloto que nos acompañará y además tengo el copiloto del señor Idingi. Este es el primer vuelo de nosotros dos internacional. Así que si sienten algún tipo de movimiento brusco, por favor... Turbulencia. Turbulencia. Ahora estamos para aterrizar. No, tengan ningún miedo. Bueno, van a encontrarse debajo del asiento con una mascarilla. No, la mascarilla cae de arriba, negro abajo. No, este es un low cost. Este es un low cost, por favor. Si no le gusta, se baja. No, no le baje la ventanilla y agarre. Si no le gusta, se baja. Bajamos la mascarilla. Bueno, en el caso de Turbulencia van a bajar directamente de sus cabellos unas mascarillas que primero se tienen que poner ustedes. O sea, primero corran por su vida. Después, por los menores, los ancianos y todos los que están rodeados de la cabina. Ustedes van a notar también que debajo, entre sus piernas, van a tener un inflable. Es el botellero, negro. Un inflable. Van a tener un hilito que lo tiran y eso es... Se van a agarrar muy fuerte ese hilito. Y en el caso de que hagamos un acuatizaje, o sea, que en el caso de que tengan una mantarraya entre el mar... Están seguro que quieren mirar la película. Dale, negro. ¿Dónde está la salida de emergencia? ¿Dónde está la salida de emergencia? ¿Dónde está la salida de emergencia? Se encuentra en el fondo, al lado de los baños que están detonados y no se pueden utilizar. Así que, si tienen algún tipo de necesidad, no lo van a poder utilizar. Y además, bienvenidos porque el platillo principal... Ah, ya está vendiendo, ¿no? ¿15 euros? Es un chorizo bombón que es una divinura. Vení, necesito de plato vegano. Ya está. Gracias. Qué bueno un asadito del avión. Nadie se le ocurrió una parrillita del avión, ¿no? Despeguemos sugar. Y se empieza esto, un bimotor con él y se... ¿Qué le pasa a vos? ¿Qué le pasa a vos? ¿Qué le pasa? Está con compulsiones, está con compulsiones. Ponle la mascarilla a vos. Que se va en la lengua. ¿Qué le pasa? Me pedían que mostrara las manos, ahora entendí. Se me pegaron una cebeda y no más. Está bueno, es un despegue complicado. Si alguno tenía miedo de volar hoy... No, igual hoy no puede volar. Salvo Macri, que es de acuario, el resto no puede, así que... Buenas aclaraciones. Sí, sí, sí. Eso porque tiene luna en piscis, si no, no podría volar. No, porque están todos los acuarianos viajando. Exactamente, Susana. No entiendo. ¿Por qué están viajando a los acuarianos? Corta, ya está. Ya pasó. Hay cosas que las dejás pasar. ¿Qué pasó con los acuarianos? Que viajan. Bueno, mañana se ve la fiesta número 15. ¿Eh? Sí, como que no, mire. No, claro. Ah, yo creía que no. Mañana es la fiesta número 15. Qué lindo número. Ah, es la niña bonita en la quiniela. El 14 era el borracho. Porque mañana tengo cuarentena, ¿no? ¿Cómo? Después tendiendo como la cuarentena, digo. Y así es. Sí, se va Julio, vos que te gustan los memes. Sí, ya tengo que prepararles mañana. Y hay un video de Agostini comiendo pasta, donde el amigo le dice, y bueno, le responde con un hermoso qué. Exactamente. Vamos a tener de todo mañana, así que yo que ustedes no me lo pierdo, yo no me lo puedo perder porque tengo que venir. Ustedes también. Pero vamos a... ¿Va a haber concurso? Va a haber concurso, claro que sí. Va a haber Zoom, va a haber cumbia, va a haber stand de baile, va a haber lucho de delivery. Así que mañana aquí, pero hoy... Invitado de lujo mañana, ¿eh? Pero no, no. Cuando digo de lujo es que se va al chori literalmente. ¿A dónde? Se va al chori, o sea, el programa se va al chori. ¿Al chori? ¿Los jóvenes hablan así? ¿Se va al chori? ¿Qué es una expresión? ¿Se va al chori? Pará. Me están jorrobando que nunca escucharon se va al chori. No. La última que escuché se armó bondi, pero la del chori... Bueno, claro. ¿Qué escuchaste vos? Y está más o menos ahí. Se armó combi. Se armó bondi. Se armó bondi. Se armó bondi. Se va al chori. Él se va al chori y vos se armó bondi. ¿Estás seguro que no es el que termina de otra manera? No, no. Mañana el programa se va al chori. No lo van a poder creer. Lo van a disfrutar como si fuese un chori. El del avión. El del avión, no. Un rico chori. ¿Está confirmado mañana lo del...? ¿Está confirmado mañana lo del...? Sí, ¿verdad? ¿Sorpresa? No, ves esos gestos. Pero sí. No, va a haber mañana una... No, guardé más sorpresa. Hay un posible crossover. Hay de todo. Está confirmando mucho. Y es más, era como cuando se juntaban los picapiedras con los supersónicos. No, no. Nosotros somos los picapiedras. Es lo único que les voy a decir. Guido, está en la casa de cuidado. Se llama el enigmático. Ahí para vender, negrito. Claro. Se hace desde los 60. Negro, confía en Guido. Si me molestan después de decirme, lo voy a negre. No, ya... Perfecto, listo. Ya habíamos arreglado. ¿Y hay algún tipo de dress code por ser la fiesta número 15? Como es la fiesta número 15, tenemos que venir todos de blanco. Lo más cómodo posible, te recomendaría. A veces ya vine blanco. Sí, es cierto. Tendrás que repetir outfit. Vos tenés que venir de negro. El lambo de negro vas a ser. ¿El lambo? Tiene que venir el lambo. No, mañana venimos cada uno. Cada uno como... Como siempre. Cada loco con su teléfono. En realidad cada uno como puede, porque ya son 15 fiestas, ¿no? Sí, claro, sí. Yo lo que no es... Ahora me estoy poniendo lo que no está agujereado. Empecé eligiendo. Después, ahora, esto no está agujereado, va. Por favor, chicos. Ya la fiesta 16 es, este agujero no se nota, va. Y así hasta que... Esa imagen tiene que estar vendida ya urgentemente. No está. Disponible. No, ya tendría que no estar disponible esa imagen. Bueno, jugamos hoy. Juguemos. Permiso, voy a agarrar un anotador que tengo. Porque hoy tenemos el juego con ustedes. Dami, te escucho al lado del baño. Sí, sí. Estamos muy lejos, al fondo a la derecha, te escuchamos. Ah, es cierto. Muy bien, pero antes vamos a designar los equipos esta gran idea que eligió la Beba ya hace un mes y medio. Que no es la misma ruleta que está en Ya Somos Grandes, ¿eh? Así. No es la misma. No es la misma. ¿Qué le pasaba, no? Bueno, vamos a la... Ahí está, ahí está. Bueno. Ah, mirá, empezamos. Ah, las pelotas. Ah, esa mirada. Me parecía que estaba... Tranquilo, Guido. Se miraba Magnum, Guidi. Bueno, a ver, se va a conformar el primer equipo, por ende, el segundo va a quedar conformado también. ¿Puedes dejar esa imagen un rato más? Es la inercia lo que... Ahí está. Más fuerza. Más fácil que te digan cuándo, ¿no? ¿Cuándo quieren? Ah, la pelota. Ah, para el otro lado ahora va. Ese sigue rebelde. ¿De verdad? No, pero esta es la presentación. ¿Ahora gira o no? O sigo haciendo como un... ¿Va o no va? Ah, uf. ¿Ese tildó? No, mirá, va cambiando... Está eligiendo equipo, jugás vos con vos. Va cambiando el juez. Sí, traigan la de yo somos grandes. Guido va con Guido. Ah, me importa que tenga la foto de... ¿Qué está pasando? Aparece Diego. Claro. Ahí está. Guido juega con... ¿Esto ya es un tiro? No tengo idea qué está pasando. No, 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 no. No sé si están despidiendo a Berna abajo y nadie está dando pelota. ¿Te puedo poner una musiquita? No está reaccionando bien. Nunca había pasado que quede el... Sí, quedó. No hay jurisdicción definida. Cuando esté oficialmente presentada la ruleta, vamos a hacer como si tiramos la ruleta. ¿Hay alguien ahí abajo? ¿A vos te están hablando? No, no, no. ¿Alguien le está hablando? Ah, bueno. ¿Qué hicieron el fin de semana? No. Ah, dale. Hola. ¿Qué tal? Hola. Dami, te escucho. ¿Funciona esto? No funciona. Bueno, perdimos contacto. Bueno, vamos, te rome, te rome. Te rome, te rome. Te rome, te rome, te rome, te rome. ¿Qué hacemos? Cada uno piensa un número invisible en la mente. Dale. Ahí está. Del uno al seis. Perfecto. No, Pedro, papel, no quisiera. Y los tres primeros. Tienen razón. Los tres que van ganando. Para que esto, no tenemos una ruleta. Ah, bueno. Esto va a ser una... ¿Qué? ¿Anda o no anda? Esto va a ser una larga noche. Bueno, mientras tanto, para los participantes, que en cualquier momento van a estar, solo por participar, se llevan una orden de 3.000 pesos de unagi, arroba unagi sushi bar ok. Tienen que seguir la cuenta de Twitter, pesos abajo, de arroba unagi sushi bar ok. Mario sabe igual bien cómo es esta cuenta. Esto para cada uno, solo por participar y además un kilo de helado muqui para el postre. Y aparte, ¿sabés que te lo van a preparar con un cariño? Esa cuchara es magnética. Cuando vayas a la heladería muqui va a estar con la cucharita y va a servir el helado. Vos no te excedas, negrito. ¿Eh? ¿Cómo? Vos no te excedas, digo, con el helado. Yo estoy muy calmo. Me están haciendo una... Chicos, cuando me van a una heladería, la gente me va a decir cosas, ¿no? Gracias a ustedes, aparte. Yo quiero ir con vos. Ahí llega Chorrera. Cuando termine el confinamiento, quiero ir con vos a la heladería y solamente filmar a todos los que te mandan al bar. Crearon un micro. No puedo comer helado. No puedo comerle tres kilos de helado, como cualquier persona común. ¡Ahí viene el negro! Ahora en cancha. Desocupen el baño. Arruinaron una vez más. Desocupen el baño que el negro pidió un cucurucho, chicos. Bueno, vos tenías el desayuno. Claro, exactamente. Tengo aquí, gracias a la gente, estilo dulce. No sabe. No sabe. Dale, dale, dale. Te faltaba para este leyendo lo que tenemos. Es un voucher válido por un desayuno merienda full premium. Ah, muy bien. A ver, repetime negro que me interesa. Te lo repito. Válido por un desayuno merienda full completo. Lo dulce que te faltaba. Ah, sí. Y eran unas cosas que son divinas. Gracias, Buti. Riquísimo. Muy rico. Y para el participante que integre... Aparte, los que atienden ahí son unos churros bárbaros. Sí. A ver, gracias, lo digo. Hace el favor, Che, costado. Y el ganador, el que esté en el equipo ganador, todavía no sabemos qué equipo va a ser, pero se va a llevar un reloj de feró. Muy bien. Un gran reloj de feró, como lo luce la Beba, para saber cuándo es la una en punto y poner el pase. Muy bien. Ahí se nota, Beba. Dicho todo eso. ¿Arreglamos la ruleta? ¿Qué hicieron el fin de semana? Vamos a la ruleta. Bueno, ¿funciona la ruleta? Es una ruleta. A ver. Bien, Guido. Bien. Bien. Ahí está. Me gusta el sonido que tiene la rule, ¿eh? Bueno. Muy bien. Tanto esperamos para acá. A ver. ¿Quién la esperas? Guido con... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Papam, papam, papam! ¡Ah! ¡Uy! ¡Sugar! Muy bien. Para Papam, Papam. Guido Franco y... Un poquito más fuerte. Ahí. Suena mala. No la... ¡Vamos, Guido! ¡Franco y Franco! A ver. Esto quiere decir que es leal. Sí, sí, sí. ¿Cuántas monedas que le está poniendo, eh? El negro. El franco y el negro. No son los mismos equipos de... No, ¿eh? No. No. Hola, Jugu. Bueno. ¿Quieren que vaya para allá? No, yo te quería preguntar por tus glúteos. ¿Dan para que vengas a cabo? A todos los... ¿Cómo es eso? El conductor del centro no lo puede tratar así. A cada conductor de la señal que te encontrás, ¿cómo le va? Le quería preguntar por sus glúteos. No, pero él le... ¿No tuvo fatiga muscular? No, fueron los gemelos. Bueno, es lo mismo. Que están diferentes, son... Y sí, son músculos distintos. ¿Y le preguntás lo mismo? El faro, digo. Yo no ando... No, Franco dijo que estaba fatigado, entonces yo... ¿Podés estar acá parado o querés que vayamos para allá? No, pero... Por favor, estuve entrenando toda la semana. Muy bien. Perfecto, me voy a sentar yo entonces. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la pre-fiesta del pase, ya que estoy en plano corto. Mañana, de 1 a 3, un montón de sorpresas. Ahora sí, adelante con el equipo número 1. Muy bien, vamos a presentar al participante que va a integrar el equipo número 1. Estos son los gemelos, mirá. Estos son los gemelos. Claro. ¿Y los glúteos? Estos son los gemelos. Chicos, los glúteos son los pantorrillos, por favor. Bueno, Sabrina, ¿está por ahí Sabrina? Que va a estar integrando el equipo 1. Levanta la mano, Sabrina. ¿Cómo andás, Sabrina? ¿Todo bien? Bien. ¿Con quién estás? Mi hijo, Lucas. Hola, Lucas. Hola, Lucas. ¿Te disfrazaste para que no te reconozcan? Bueno. Quiero tranquilo, che, no lo molesten. ¿Cómo andan Sabrina y Lucas? ¿Hace cuánto que miran el pase? ¿Cómo? ¿Hace cuánto que miran el pase? ¿Y qué es lo que les gusta? Desde la cuarentena. Desde la cuarentena. Está bien. Yo te diría hace poco, pero no, ya es hace mucho que miran el pase. Y me imagino que cuando en algún momento se termine todo esto, nos vas a seguir viendo, ¿no? Sí. Muy bien. Yo no sé porque me duermo tarde. Listo. Esa era la respuesta que queríamos y ahora se imprime para la promo. Gracias. ¿Y qué es lo que más te gusta del pase que has descubierto en estos cuatro meses? Somos fanáticos de Buti. Sí, sí. Buti sentimiento. Buti corazón. ¿Querés dar alguna palabra de amor, de cariño? ¿Cómo corazón? ¿Querés que es el Buti Armstrong? ¿Querés que cante un poquitito? No, no le pidan que cante. Te lo pide la gente. Un poquito. Podés cantar otra canción de Luis Armstrong, ¿no? Ya a esta altura. Claro, ¿ves? Yo no estaba. ¿Quieren que me... Claro, a la beba no estaba. A la beba. Si lo pide el público, solo por ustedes abro la cajita. ¿Vas a cantar otra canción? Están creando un... Es el único que me contesta en Instagram. Bien. Cada uno... Muchos mensajes por eso, Sabrina. A ver, ahí viene la cajita. Tiene un movimiento que... Que de la película. Nosotros no lo conocemos, ¿eh? Die Semana Difícil, ¿eh? Va cambiando la letra, ¿viste? Cada vez se lo repite. Es la presión. ¿Qué dice Maizel? A ver. No hay problema. Muy bien, muy bien. Como sea por el público. Ya puede ser preparado la letra, ¿no? Muy bien, muy bien. No había traído la letra, hoy negro. De short time. Te dejé un papel ahí para que lo tengas en cuenta. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, Sabrina, si bien tu favorito es Buti, te tocó el otro equipo. Te tocó esto. Así que vas a tener que... Nos tocó el cascarrabia. ¡Opa! ¿Por qué lo decís? ¿Un viejo cascarrabia? No, no, el viejo lo creaste vos. ¿Por eso? Dijo viejo cascarrabia, Franco. Es un hermoso equipo, ¿no? Qué hermoso equipo. Qué hermoso equipo. Pero para mí, ¿sabrá? Ya estás haciendo y generando internas, Sabrina, por favor. Por favor, Frankito, hagámoslo. Teníamos la una en punto también, pero teníamos que saludar. Entonces, por eso, nada. Se nos hizo un poco tarde. Escuchame, ¿y Lucas, le gusta el programa, lo mira? O... Sí, sí. Sí, qué convencí, está bien. Está muy bien, nada de obligación. Vos tenés que hacer las cosas por placer, porque te gusta. Bueno, gracias, Sabrina. Ya vamos a empezar a jugar, pero antes, Buti, ¿quién es su delegado? ¿Quién es su participante? Bueno, le damos la bienvenida a Hernán. ¿Dónde está Hernán? Ernie. Te fue cuando cantaste Luis Antón. Bueno, ahí está. Ahí está. 36 años, es de Almagro, dos hijos, Juli y Luchi, que deben estar con él, descuento. Ahí está, sí, sí, sí. Ahí estamos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas. Hernán. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Por qué estás con nosotros en este momento? Ya estamos, siempre los vemos acá con los chicos, todas las veces. Como dijo Guido, ¿desde cuándo se engancharon con el pase? No, siempre los vemos, no sé, hace un montón. Los seguimos siempre, nos reímos siempre. Esperá, que él no lo quiere decir, se lo voy a decir yo, porque es fanático del pasito de Buti. Bueno, Buti, lo tenés que hacer. Claro, él no lo quería decir, así lo digo yo. ¿Les gustaría que Buti baile para ustedes tres minutos de corrida? Los chicos son fanáticos, exactamente como dice la beba. Esto falta como el otro día, la monedita, ¿no? Bueno. Bueno, lo podés hacer mientras cantan. Pueden poner una monedita ustedes del otro lado y Buti va a bailar como si fuese un espectáculo de Santa Teresita, ¿sí? Sí, ahí agarramos la moneda acá. Y le ponemos la moneda para Buti. A ver, vamos a poner la monedita. Se me está ocurriendo una idea con esto de la monedita. Mientras más monedas pongan, mientras más monedas pongan, el show va a durar más. Ahí está, ahí cae la monedita. Ahí va. Dos, tres. Está útil. Va a bailar hasta las cinco. Dedicado a Juli y a Luchi. Tenés que mover... Pero si no, Lucho no me pone un... Ah, pero no le tires así a la... No, pero no... Tenés que cantar y hacer el pasito. ¡Ah! 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 Tiene que hacer el pasito en un... A ver, ponga más monedas. Más monedas. Negro te iba a contratar. Uno movido. Mirá, te estoy haciendo una fortuna. Está marcando la diferencia. Negro te iba a contratar de manager. No sirve más esa moneda. Uno movido. Más monedas. Más monedas y él va a bailar. A ver. Y se va a disparar. A ver, monedita. En la rockola la moneda ahora. Un poquito. Entendimos todo, ¿eh? Ahí va la música. Vamos. La mamadera de... No, no tengo. No, no tengo. No, no sé. El pasito era este. No, pues no seguía cuando... Además, después me sacan de contexto y me viralizan. Por eso. Ahí está. Mirá. Ahí está. ¿Luchi o Juli? El nene está enojo. Luchi, Luchi. Juli también. Luchi. Y el Juli también fue. Pero viste cómo son las... Dale, Ernie. Faltás vos. A ti, Mara, Ernie. No, mirá. Te pongo la monedita yo, ¿eh? ¿Qué? Ahí va. Perfecto. Bueno, acá estamos todos, ¿eh? En este estamos... Vergüenza tenemos que pasar todos, Hernán, ¿eh? Claro, acá... Subimos todo el avión y nos quedamos todos juntos, viejo, ¿eh? No, todos los días vemos... Todos los días vemos programas, así que... Contento con el equipo que te tocó. Somos lo que hay. La beba, Fabra y yo. Sí, estoy contentos. Perfecto. Muy bien. Ambos, Hernán y a Sabrina. Hay dos categorías. Deportistas y músicos. Ah. Así que pasa uno de nosotros, dibuja la cantidad de letras y empiezan ustedes. Recuerden, es fundamental decir la letra y un ejemplo de la palabra porque a veces no se entiende y demás. Por ejemplo, Negrito, A... De Ana. A de Ana o de Mesada, que también tiene... No, 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 ¿para qué le dije al negro? Bueno, no tiene la letra A en la palabra, Mesada. Pero tiene que empezar, porque si no te confundís. Vamos de otra, vamos a contarle otra. Dale, Franco. Vamos, dale. T. T de camiseta. Espera. T de T. Un ejemplo más, dale, Idoles, dale, por favor. Dale. X. X de X, 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 X. De FGNX. De Xilofón, de soviético. Muy bien, de Xilofón. Soviético, chico. De exacerbado, de exorcista. De situación. No, no, bueno. De pizza, ¿no? De pizza. Vamos, Frankito. Es una hermosa palabra. Oh, qué lindo, qué lindo, eh. Perdonanos, Sabrina, eh. Yo sé que querías ir al otro equipo, pero... No, no quiero, Frank. Es lo que tenemos, bueno. Es lo que hay. Es lo que tenemos. Paso yo. ¿Quién va a empezar? Vamos, vamos. Vamos, Sabrina, adelante. Paso yo. ¿Con qué categoría empezamos? ¿Deportistas? Si no la sacamos de encima. No, ojalá. Mejor, empezamos con deportistas. Como quieran. Vamos con deportistas, muy bien. Vamos, Idu, eh. Vamos, Irlunki, eh. La prolijidad. Ante todo, al poder. Ante todo. Clave la prolijidad. Bueno. Los arriesgues, tranqui. Del uno y siempre. Del uno. Hicimos tres o cuatro errores. De hacer de hoy, de todo a la vida. Sí, al minuto hay pista. Bueno, al minuto hay pista. Uti, sos nuestro hombre. No me sobreestimen. En la beba y yo, la verdad. Arranca Sabrina. Yo miro comedia musical, Javier. Después el de uno. Sobre del uno al cuatro, Sabrina. Sí. Tres. 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 Tres de tres. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Viste cómo lo entendió? Al toque lo entendió. No era nada difícil, Sabri. A ver. Muy bien. ¿Quién va entonces, Sabri? ¿Vos y yo? Vos, segundo. Sabrina, negro. Diez letras. Va a ser. Al minuto va pista, Sabri. Acordate, si nos estamos pasando, vamos a esperar la pista. Podemos robar el punto. Acá no. Tienes que dibujar el arcado todavía, Gidín. No, pero sí, pero lo hacen muy bien. Y no sé por qué te está saliendo tan horrible. Porque estoy jugando en tu equipo, negro. Muy bien. ¿Cuántas letras, Gidín? Diez. ¿Esto es deportistas? Así es. Muy bien. Es decir, gente que hace o hizo deportes. No podemos preguntar nada. Empieza Sabrina. Ya. Dale, Sabri. Dale, Angel. Muy bien. T de testosterona. E de Ernesto. Vamos, Sabrina. Y de iguana. Juega muy bien, Sabrina. Muy bien, Sabrina. R de rápido. Así nos estamos yendo rápido, ¿eh? Bueno, vamos a ver. M de mamá. ¿Se lo sabés? Vamos, vamos. ¿Ya sabés? Vamos a esperar. ¿Cuánto vamos? Uy, se me fue la M al cacho. Sabrina sí. O de ojo. O de ojo. Vamos a esperar, vamos a esperar la pista. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Mirá, Javi. Vamos a esperar la pista. Vamos a esperar la pista. ¿Nalbandean? Muy bien. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí. ¿Nalbandean? ¡Ay, Dios mío! Me da fe para los deportistas. ¿Por qué tal decirle? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Cómo me va? ¿Qué antes pasó? ¿Nalbandean? No, ¿Nalbandean? No, ¿no? ¿Cuenta que era? Yo todavía no la tenía. Sí, muy bien, ¿eh, Sabri? Muy bien. Qué bueno. Qué bueno que la pegaste, si no te estaremos diciendo muy mal, ¿eh? ¿Cuántos puntos? Rescatamos dos puntos gracias a Sabrina. Vamos, Sabri, querida. Ay, mirá, y armaste termo arriba. Sí, termo. Y aparte hizo todo bien, porque somos nosotros tres. Falta el mate. Eligió bien las letras, todo. Impecable. Hoy pasé por ahí delante de todos. Tenemos a Messi en el equipo, ¿eh? Bueno, eso es lo que ya pasaron. Me manché el pantalón y se estaba... Y se estaba un kilómetro. Atento, Hernán. Atento, Hernán, que sos el primero que... El primero que tira letra, ¿eh? No es que era algo en gel. Pensan deportistas con nombres largos. No se quita. Ernie, ¿el sobre número uno, el dos o el cuatro? Elige, Luchi. El uno. ¿El uno? A ver. Esperá. ¿Cuántas letras, Beba? Diez. Está bien. ¿Cami, son solo nacionales o no? De cualquier... Ah. Cualquier nacionalidad. Perfecto. Diez letras. ¿Vamos? Sí. Me gustan, ustedes quieran. ¿Reloz? ¿Arranca, Ernie? Sí. Beba, la A. ¿La A? E de Ernesto. I de Inés. ¿Hernán? C. Chata. No, 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 no. ¿De qué? Decí una palabra. ¿Qué letra? C de casa. H. ¿De qué? Una H ahí. T. De Tilo. Ernie. Ay. Bueno, perdón. O. O. O de Oso. Ya lo tienen, ¿eh? Javier. S de Susana. Te frenemos, Dami. S de Susana. S de Susana. ¿Do you la pista? Sí. Esa de Susana dijo. Pero es que me estaba hablando Damián. Ex jugador del fútbol brasileño que jugó en el PSG y se retiró en Fluminense. Ronaldinho. Sí, pero. No, ¿cómo sí? Ey. Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho, sí. Bien. No, está mal escrito porque me lo pasaron mal como se escribía. Por eso no te dan las letras. Claro. No me esperé corta, ya está. Lo superamos, adelante. Adelante. Me estaba diciendo la... Y... Entré. Muy bien, no se notó el error. Nadie lo vio, nadie lo vio, no pasó nada. Ay, Damián, te voy a matar. Dale, vamos. No pasó nada. Ya está, listo. Muy bien. ¿Cuánto parte de la prolijidad? Lo voy a borrar, nadie lo vio. Están ganando, ¿eh? Por un puntito. Este es... Tres puntos sumamos. Esto se define el pará. Es el básquet, esto. Que no podés ir ganando por un punto arriba. El último cuarto se define. Podemos hacer siete ahora. Claro. Tengo que ir tranquilos, Sabrina. Esto es largo. No, a Sabrina no le diga nada que jugó perfecto. Sí, no, no. Franco, sí. Franco. Dice Sabrina que tenemos que ir despacio. Claro. ¿Qué consejo nos das, Sabrina, para este juego? Claro. ¿Qué? ¿Qué consejo nos das para este momento? No, Anelio, ¿por qué borraste? Un poco clave. No, igual no escuché nada. Ah, perfecto. Estuve... ¿Cambiaste de canal? No. No, no, pero como no se escucha todo, estamos despasados. Ah, está muy bien. Bueno, vos jugaste muy bien. Nosotros vamos a ir un poco más lento. Así... Me pongo casi oculto mi mancha mientras... ¿Qué sobre? ¿Te queda el dos? Voy cuatro. Perdón. Me... Te emocionó. Quise cantar una canción de... ¿Qué sobre? Dos. 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 Once letras. ¿Sigue deportista? Bueno, vos vas. Sigue deportista, sí. Sabrina, Guido, Franco. Muy bien, Franco. Muy bien. Estamos muy organizados. Arrancas vos, Sabrina. A de Aro. Aro, aro, aro. Aro, 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 aro Muy bien, Lucas. Muy bien. Vamos a regular, Franco. Es un deportista. Salimos bien, chicos. Pero no se norman, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Una D de dedo, una cosa así. Estoy pensando, no, a ver, T de Teresa. ¡Ah, no! Pratiloba, como este. Para que escribí mal. Para que el negro escribió mal. No, 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 porque no da la A. No, no, es que dimacho. Pará, pará, pará. Ahí va. ¿Es la D de la Tilova, negro? Pues era la que habían dicho. La D de la Tilova. Ella dos veces dijo la D de la Tilova. A pesar de vos, negro, dijo dos veces la D de la Tilova. Pará, pará. Gracias, negro, para que cosa nosotros te llamamos. Parece fácil el otro lado de ustedes, que seguramente están diciendo que imbéciles te pidieron. ¿Quieren que juegue sola? Entre el tiempo, los arriegues, y tener que ir fijándose sin que se vea el papelito. Pará, Sabrina, ¿qué dijiste? ¿Quieren que juegue sola? ¡Oh, bueno, genial! ¡Qué venido al pase! Solo te quiero decir una cosa. Técnicamente es lo que estás haciendo. Estás jugando sola, claro. Exactamente. Bueno, la idea era que se diviertan ellos en sus casas. Claro. Estoy un poco lento para que... Lo hacemos para que te luzca, Sabrina, no es por nada. Vamos a rar, ¿eh? Te luzca. Perdón, Xavi, perdón, pero lo hiciste muy bien, ¿eh? Creemos en vos, Hernán. También en Juli y en Luchi, en todo. Yo que prolijo y en todo. La prolijidad. La prolijidad. La prolijidad. No, más que te prolijera la lentitud, en mi caso. No, pues está bien. La lentitud. Lo haces lento y lo haces mal. El número cuatro. A ver. Diez letras. Muy bien. Vamos, Fabra, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro. Siete. Five. Ahí, pam. Lentito. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Atento, Hernán, ¿eh? Atento, atento, Rack. Me parece que hiciste once, Javi, ¿eh? Un momento para demorar. Ya, Hernán. Letra. I. I de Ignacio. Beba. A. Buen arranque, ¿eh? De Andrés. Con todo arrancado. B. E. Ernie. O. Ay, Dios mío. Buena. A la mía. Beba. L. L. L de letra. Sí. A. No te puedo creer. M de mamá. Esperamos la pista. M y ya estamos al límite. Ya está. Pará que hay una. Ahí M, esperá, ¿eh? A ver. ¿Qué son esos puntitos? ¿Qué es ese código raro ahí abajo? Para ir contándola. Sí, te creemos. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Arriesgamos una más o esperamos? Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué en una. Ah, ¿viste que no es fácil? Había A. ¿Cómo es que él? Borra un miembro. Borra un miembro. Borra un miembro. Bueno, vamos a la pista. Vamos a la pista, ya está. Esperamos la pista. Ex piloto alemán. Ahora, dale. Ex piloto alemán de Fórmula 1. Schumacher. Schumacher. Schumacher, correcto. Schumacher. Bien, Hernán. Perfecto. Ojo con eso. Yo iba a decir Colin McGrane. Cuatro puntos, Hernán, muy bien. Cuatro puntos, van uno abajo. ¿Viste que había que esperar? Cuando dimos vuelta. Sí, pero esto es así. Un partido básico. Vamos, Franco. Franco, pará. Franco. La proligidad. Si lo haces lento, hacelo bien. Si lo haces rápido, podés equivocar. Franco, hacelo, por favor, con tranquilidad. Sí, pasamos ahora a músicos. Pasamos a otra. Me gusta. Yo no fui todavía a la pizarra. Me gusta. Me faltan deportistas a mí. El negro tampoco, Franco tampoco fue y está yendo ahora ya con músicos. Músicos, me gusta. Ah, ok, ok. No, te crees que era un tiro cada uno. No, no, no. Un tiro cada uno. Mejor, entonces jugamos muy bien. Estuve de este lado para... No, 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 igual terminaron deportistas con un punto bajo. No, quedaron músicos que están dibujados muy bien. Bueno, número de sobre... Es Abri. Abri, Messi. Se quedaba. De vuelta, del 1 al 4 porque pasamos a música. Del 1 al 4, sí. Ah, bueno, el 2. El 2. Muy bien. Muy bien. Vamos, Abri, que la estás rompiendo, ¿eh? Qué parejo está el partido hoy. A la pelota. ¿Cuántas letras jugar? Ocho. No sé si te se cogió, ¿eh? Gracias. Cuatro, cinco, seis. Tenés de nuestro equipo, no tenés que marear. Me acabas de confundir, negro. Listo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sabri, letra. Vamos. A de avión. A de avión, dijo. No. Bien. Vamos, Guido. Hacé la cabeza, Franco. E de Eduardo. Sí. Y de Inés. No, 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 no. No, no, Guido, tenés que pensar un poquito mejor, mi vida. Vos sos de mi equipo, ¿eh? Odio Oscar. Odio Oscar. Sí, sí, Messi, bien. ¿Qué dijo? Odio Oscar. Odio Oscar. No entendía de Oscar. ¿Ya la tenés? Espera, podemos regular. ¿Crees que...? Sí, yo también. ¿Ya la tiene? A ver, espera. Es músico, pensá, negro. Porque yo... Ah, músico es. Sí, negro. Pero Dios. Dale, a vos te toca. A vos te toca. Sé de caramelo, sé de caramelo. Gracias, negro. No, 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 de verdad. De verdad, pensá. Hacemos un plazito, Franco. Vamos a pegar la pista total en cinco segundos, Franco. Sí, sí. ¿El fin de bien? ¿El fin de bien? No sé, falta todavía el fin. No, el pasado. No, pista. Vamos, pista. Más conocido como Ossi. Osno. ¿Qué pasa la pista? Un poquito explícita, ¿no? Bueno, ex piloto de Fórmula 1. ¿Hay alguna más fáciles y alguna más difíciles? Te podría haber tocado a vos, Buti, también. ¿Cuántos puntos hicieron? ¿Cuántos? Muchos más que ustedes. Gracias, Sabri. Te sorprendimos, ¿no? Bueno, atención ahora. Bebas. Dos vos, beba ahora. Vamos, Sabri, ¿eh? Vamos. Sabri, vamos, ¿eh? No te dejes desanimar vos. No, no. Venimos muy bien, Franco. Muy bien. Más conocido como Ossi. Hay que esperar la pista, me parece. Sí, parece que hay que ir. Sí, sí, sí. Sí, más si son estas. Sí. Por cómo vienen las pistas. Ossi Osborne. Bueno. Tienen un cachito. Bueno, y apuro. ¿Cómo que no? Ay, estoy encioso. A ver, Franco. Nueve letras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otro día es el prolijo. Te parece que se te fue una booty con tal. No sos muy prolijo porque aparte dibujaste guion en el lado de la orca. ¿Quieres empezar de nuevo para no confundir a tus compañeros? Es algo más chiquito del cuerpo. No se metan. Bueno, hablemos entre nosotros. Silencio, por favor. Qué mal que dibujó. Qué mal dibujó. Se lo fue para barro. Es increíble. Fíjate que está saliendo demorado un vuelo, por favor, en Pizzarini. Gracias. Él no se ve el nombre, ¿no? No. Te contestaría igual que te contestó Guido, pero... Pasta o pollo. Hernán. Ah. No sé, Hernán. Buena rank. ¿Deba? M. D. Bueno, pará. E de Ernesto. Sí. ¿Cómo dudaste para ubicar la letra, eh? Esperá. Ah, ya está. I. I. I de Inés. Te pusieron así ese, ¿no? O. S, ¿no? O. O. Bien equipo. S de Susana. Bien equipo. Ay, ya la tiene. Ay, ya la tiene. Vamos, Fabra, vamos. Vos, Ernie. Ya está, Ernie, ¿eh? Ernie, una letra. Ernie, ya está, ¿eh? Estoy pensando, estoy pensando en Inés. Bueno, si no, espera la pista, porque se acaban 10 segundos. Esperemos la pista. Arrega una. No seas tira, pija. Mirá que desprolijo de qué hora decían otra vez. Pista. Pista, cantante y compositora británica, perteneciente al Club de los 27, lamentablemente. Winehouse. Correcto. Bien. Claro, la Eche. La Casa del Vino, muy bien. Se vendió. Bueno. Muy bien. Muchos puntos hicimos, ¿no? Tomaron mucho. Bella sumatoria, ¿no? Pero van empatados. ¿Qué se festejan? No, bueno. Festejan un empate, ¿eh? No, no, no. Es un paseo. Podríamos haber perdido todo en esta jugada. Sabri. Sí. Es una pose. Vamos, Sabri, ¿eh? ¿Tres o cuatro, Sabri? Franco. Tres. Tres, muy bien. ¿Es el último este? Sí. ¡Ay, qué definición, chula! Franco, es una... Falta. No, es uno para cada uno. Es una probable victoria, ¿verdad? Te estás apurando, Néstor. Es una posible victoria. Es una posible victoria. ¿Vos sonistas nacionales? ¿Son músicos? No, no. Winehouse es de internacional, nacional. ¿Puede ser menos extraterrestres? Ahora, Damián, sí. Dos internacionales. Hasta ahora sí, pero puede ser de... Capaz que apareces de la cruz ahí en el medio, ¿viste? Recuerden la estrategia, ¿ok? Dale. ¿Cuál era, Guido? ¿Cuál era? El tiempo. La prolijidad y la pista. Vamos. Pará, pará, que no anoté la... Pará, pero ¿qué es esto? No abrió el sobre todavía. Se empezó el reloj. Pará. Una, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve. Me parece que... Sí. Pará, pará, que me parece que no llegaron a los ocho, ¿eh? Pará. Negro, todos los tiros con el contacto de las rayitas siempre estuvo bien. Si no, ve desde ahí. Me gusta molestar algo. Bueno. Aquí ve que no solamente para molestar el contacto. Ahora sí estamos listos. Somos tu equipo, Negro. Vos tenés que saber siempre a quién molestar. Y a tu equipo no tenés que molestar. Vamos, dale. Vamos a abrir. Músicos, cantantes. A, D. Arco. Arco. Pero para qué importaba, ¿de qué? Importa. Vamos, Franco. No, te toca a vos. O, O de Oscar. Negro. Bueno. Qué rara esa. E de Ernesto. Ah, son músicos, claro. Vamos a abrir. Torre de Rata. Faltan vocales, Negro. Tiene que ser la I o la U. U de Universidad de Buenos Aires. Y, ¿para qué? ¿Cuánto va de tiempo? 44. ¿Qué hiciste el fin de semana, Franco? Qué especuladores. Eso debería ser. Pero me interesa. Franco estuvo con el descansado, el fatiga muscular. 12 a 12, ¿estamos? 12 a 12. Banquemos, banquemos, ¿eh? Banquemos que ahí llega. De vez hagamos cuentas antes de ir a... Antes de que vaya a... Sí, ahora todos quieren hacer cuentas. Pero... Dale, pista, pista. Compositor austríaco de los principios del romanticismo musical. Eh, ¿no será? Ese. ¿Schuber, no será? ¿Schuber? Sí. ¡Sube! ¡Sube! ¡Muy bien! ¡El Schuber Daddy, te decían! ¡El Schuber Daddy! ¡El Schuber Daddy, muy bien! Bien. Este muy caqué, sumaron cuatro. Bien sabre. Sumamos cinco puntos. Bueno. Entonces estamos... Equipo, primero, nos dan un minuto. Hernán, presta mucha atención. Hermosa especulación de puntos, ¿verdad, Buti? Estamos perdiendo 17 a 12. Necesitamos meter seis. Claro. Podemos jugar estratégicamente a retirar una letra. Te sumo, Hernán, votemos, ¿eh? Y esperar a jugarnos todos con la pista y a mirar... ¡Ay, qué ha hablado! ¡Vos estábamos el juego! ¡Vos estábamos el juego! Creo que a mí. Pero que vos quedate de este lado. Qué cambiado estás. En la semana regalás puntos. Sí, dibujás una mesa. Qué cambiado estás, ¿eh? Hernán, ¿estás de acuerdo con la estrategia? Muy bien, Fabra, muy bien. Todas las semanas jugaste con el corazón y hoy... No es cuidado con la mente. Bajame el retorno de la... Bien, Buti. Ok. Esa estrategia, Buti. Perfecto, Hernán. Vamos a hacer lo siguiente, Hernán. Basta o pollo, Beba. Vos tirás... Ah, bueno. Estoy hablando con Hernán, estudiantina. Beba, ¿hay demoras que no sale este vuelo o hay niebla? No los escuches, Hernán. Irá vos la primera letra y si pifiamos, si pifiamos, ya esperamos hasta la pista, ¿de acuerdo? No, no le digas que estás de acuerdo, Hernán. Manejalo vos, supongo. No los escuches, Hernán. Estamos de acuerdo. ¿Está bien echar la cuenta? ¿Cómo se le va la tensión al final? Bueno, tenés más chance de no pifiarle. Cuanto más letra, mejor. Claro. Hernán, no seas tibio, Hernán. Andá con el corazón, vamos. A la pista de ser... Hernán, andá por todo. Podés decir tres juntas. Arriesgá cuatro juntas y no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no me acordás? ¿Qué te metes? Bueno. Hay doce ahí, ojo. Sí, muy desprolijo. Empezás vos, Hernán. Muy confuso. Te pudiera responder, pero... Ah, dice. Ah, no lo escuches más. Ah. Buen arranque. Muy bien. Vamos. ¿Listo? Esperamos. Ah, no, ahora es que nos está los 50, de verdad. No, no es que vamos a esperar. Bueno, mandá una pausa y volvemos. Ernie. Dale, la gente quiere entretenimiento. ¿Viva? ¿Me mostrás mientras el tatuaje de Querete? Acá, mirá. Me asustaste. Porque está en el brazo. Esperá, ¿eh? Pero ahí no me puedo desprender la camisa. ¡Qué difícil! No puedo creer que van a especular así. Por eso me estoy tomando el tiempo. Esto me parece demasiado... Esto puede ser un querete, aunque salga el segundo. Hay que quererse y valorarse. Bueno, ahora te pido que entres en estado zen y empieces a mirar al caminito de letras. ¿No pegaron una letra? ¿A la cantidad de letras? ¿A la cantidad de letras? Vayan pensando, chicos. Vamos a empezar. No es que estamos especulando. No, estamos pensando. Queremos que Hernán se lleve un reloj, nada más. No, leerné. No sé si es tan fácil con la pista. No, me parece que la pista no es fácil. Atención. Pero entonces, ¿qué querés que haga? 11 letras. ¡Ey, ey, ey! ¡Hala que por especuladores! ¡Lista! Cantante de rock, Dancing in the Dark, fue uno de los mayores éxitos de su carrera. No puedo crearlo. No van a arreglar una letra. ¡Vamos, Eva! Si no saben, tiré letras. Claro, empiecen a arreglar letras. ¡Miren! ¡Me quedan 15 segundos! Dancing in the Dark. Eso les pasa, ¿saben por qué, no? ¡Digan la letra! ¡Dancing in the Dark! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! Muy bien, chicos. Muy bien. El passing gris ya estuvo. ¡Doble! ¡Tiempo! Por especular tan... Hermosa victoria. ¡Hermosa victoria! Eso les pasó por especular. ¡Bien! ¡Bruce Prinking! Si bien, gran artista, Bruce Prinking. No, pero con la pista no me di cuenta. Con la pista no me di cuenta. ¿Para allá? Muy bien. Ahí estamos. Era complicado, era complicado. ¿Y para allá? Ossi. No, pero que no... Conocido como Ossi. ¡No, Tango! ¿Viste practicando? ¡No, Tango! ¿Hiciste Zoom? No, pero no, cosas que tienen el nombre de la pista. Esperá. ¡Qué bien, eh! No, nos mataron con la pista nosotros. ¡No! ¡Dancing in the Dark! ¡No, dale, Hernán! Eso te pasó, te dije, no seas tibio. Bueno, Hernán... Un especular, un especular. Hernán, de todos modos, por haber participado, al igual que Sabrina, se lleva una orden de compra de 3.000 pesos de arroba unagi-sushi-bar-ok. Tiene que seguir, mirá como la sonrisa de Sabrina y Luca, es lógico. Y además... Además, un kilo de helado de Muki. Bueno, ya sabés, te van a preparar un helado, que es una sensación tan emotiva cuando Damien está pasando la cuchara por tu kilo. Y acá tenés, acá tenés, lo dulce que te faltaba. Lo estoy armando medio mal, ¿no? Bueno, acá está. Lo dulce que te faltaba, un desayuno o merienda full, full premium. Lo dulce que te faltaba. Y ahora, Sabri. Esto, disculpad, Hernán, pero esto se lo tengo que decir solo a Sabri. Porque ella es la... La figura del partido. Acredora de un reloj de Feroz por haber ganado, por haber integrado el equipo ganador. Que ahora que lo pienso, ¿cuántos ahorcados hubo? Pues yo gané en todo. Disculpen. Disculpen. Ah, bueno, bueno. Eso no es condenado el hermano, ¿eh? Disculpame. No, no, no. No, no. Se llama Invictus. Una linda película. Soy tu equipo, no te pelees conmigo. Bueno, ¿la pasaron bien? Tiene todavía el pantalón mojado, ¿eh? Sí, re bien, re bien. Sí, buenísimo. Bueno, me alegro. Mariana, igual, préndanse a la fiesta. Ustedes, chicos, la pasaron bien. Sabes, sin nada. Parabas, disuvió como dos divinos, ¿eh? Canté, bailé, conocí nuevos amigos. ¡Pelanponche! Y perdieron también, Puti. Están en los... No te compro el reloj, hermano. Muy bien, bueno. Gracias por haber participado. Nos vemos mañana. En la fiesta. Bueno, buen lecho todo, ¿eh? Buenas cosas. ¡Fue una! ¡Chao! Buen hermoso horcado, Fraquito. Gracias, chicos. Buen vuelo, ¿eh? Buen vuelo. Buen vuelo. Buen vuelo. Buen vuelo. Buen vuelo. Maravillosa jugada, ¿verdad? ¡Ah! Hermoso viernes, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Cada vez más exagerado. Muy bien. Le mandamos un saludo grande a Guillermo Franchella, que amo esa escena de... Ah, yo creía que miraba el pase. Sí, yo calculo que alguien le habrá informado que hacen esa pavada que vos hacías en esa película, que inmortalizó, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Hacen lo que vos hacías también, lo hacen mal. ¡Pakley! Hermoso. Vamos a ver cómo está la ciudad de Buenos Aires, 11 grados tres décimas en este momento. Bueno, ¿viste que nos fuimos al choro al final ganando, eh? Mucha gente me escribió y me dijo que utiliza esa frase, así que me parece que tienen que tener un poquito más de cultura... ¿Cultura qué? ...general callequera. Yo, Franquito... De caseros. No, no solamente en caseros, ¿eh? ¿Por qué es el prejuicio? No, es que no la he escuchado yo. En Belgrano se decía, mirá acá, Cerjito, y si no... Pompeo, ¿escuchaste la expresión, no vamos al chori? Sí. Que no se haga en la cancha, si no vamos a comer algo. ¿No escuchaste nunca se va al chori? 7 grados, frío.